Espero que el desayuno no les caiga mal cuando les dé la noticia. ¿Noticia? ¿Cuál noticia, Danilo? Ya Virginia aceptó casarse conmigo. Y lo vamos a hacer cuanto antes. Necesito que usted me arregle unos papeles, pero eso sí, me los tiene que arreglar como yo le diga. Arreglaré lo que sea de acuerdo con la ley. Sin embargo, en ciertos documentos de hace muchos años hay algunas cosas que no están de acuerdo a la ley. Sí, lo sé. ¿Cómo sé que esos documentos pueden traer complicaciones? Por supuesto que no, licenciado. Si no han traído complicaciones hasta ahora, ¿por qué después? Eso murió y está enterrado. Así que hablemos de lo que me interesa en estos momentos, que para eso lo llamé. ¿Usted dirá? Voy a casarme, licenciado. Pero para casarse no necesita de ningún abogado. Propiamente para casarme, no. Pero sí necesita un abogado lo suficientemente hábil para que se ocupe de hacer una separación de bienes antes de la boda. La proposición de Danilo es tentadora, Sabrario. Bastaría con que yo me casara con él para que lo que le quitó a Lilo Roldán, a don Rodrigo, automáticamente vuelva a manos de sus hijos. ¿Te imaginas lo que sería eso? Una tranquilidad enorme. En este momento me preocupa mucho Violeta. Su carácter se ha vuelto otra vez muy difícil, al grado de decirme que va a irse de la casa. ¡Qué muchachita! Casándome con Danilo, todo se arreglaría. Y la gente ya no estaría pensando que yo estoy esperando que Carlos Alberto salga de la cárcel para irme con él. Hazlo, Virginia. Hazlo. Y Dios quiera que sea para bien. Lo haré, Sabrario. Porque casándome arrancaré a Carlos Alberto de mi corazón de una vez y para siempre. Eso nunca lo he hecho. Ni aún en el caso de que sea la propia mujer la que lo solicitara. A usted no deben importarle mis decisiones, licenciado. Haga lo que le digo y no ponga objeciones. Necesito que de lo mío no le toque en ningún momento ni un solo centavo a mi esposa. Naturalmente, con la certeza de que ella no debe saber de esto. Perdóneme, Danilo. Cuando uno se casa con una mujer es porque la quiere y confía en ella. Francamente, no entiendo su actitud. No necesito que la entienda. Simplemente le pido cumplir con mis órdenes que para eso se le paga. Perdón, licenciado Calderón. Se me ha terminado el tiempo. Confío en que usted hará las cosas tal y como se las he perdido. Quedamos en que regresaría esta noche por una respuesta. ¿Ya me la tienes, Virginia? Sí, Danilo. Ya te la tengo. ¿Qué decidiste, Virginia? Que voy a casarme contigo. ¿A qué debo tanta felicidad? ¿Qué te hizo decidirte? Muchos motivos, Danilo. Me imagino que habrá influido el problema moral. Pero te juro que vas a vivir como una reina. ¿Qué es lo que tú te mereces? Solo que me imagino que esto va a causarte problemas con tu familia. Ninguno. Y si llega a causarlos, no les hacemos caso. No te preocupes. Recuerda que yo sigo siendo tutora de los hijos de don Rodrigo. Estoy consciente de ello. Tú lo sabes. Y a ellos tampoco va a faltarles nada. Te quiero, Virginia. Esta noche me has convertido en el hombre más feliz del mundo. Es que amostroso, mamá. Matar a su propio padre. No, no, no. Tiene que haber un error. Pregúntale a tu hermano Danilo. Sí, ya sé. Danilo dice que existe un testigo que le dijo que vio a Carlos Alberto disparar contra don Rodrigo. Pero no, no lo puedo creer. ¿Saben? Me pidió que lo ayudara. Que le busque a un abogado para que lo saque de la cárcel. ¿Y tú vas a hacerlo? Espero que no te atrevas. Carlos Alberto está donde debe de estar por asesino. Debe pagar por la muerte de Rodrigo Junquera. Porque si tú lo ayudas y no paga, te vas a arrepentir. No se preocupen. Aunque le dije que voy a ayudarlo. No pienso hacerlo. Que sufra un poco. Espero que el desayuno no les caiga mal cuando les dé la noticia. ¿Noticia? ¿Cuál noticia, Danilo? Ya Virginia aceptó casarse conmigo. Y lo vamos a hacer cuanto antes. ¿Por qué te casas con alguien a quien no quieres? Porque por muchas razones. Ese matrimonio es muy conveniente, Silvana. Pero la más importante de todas es que la gente malpensada no siga creyendo que el asesinato de don Rodrigo fue hurtido entre Carlos Alberto y yo. Ni que estoy esperando que salga de la cárcel para huir con él. Digo, si es que algún día sale libre. Va a salir. Está encerrado injustamente por ese absurdo de que eres culpable mientras que no se demuestre que eres inocente. No hay pruebas. Al menos no son contundentes. Y Carlos Alberto en cualquier momento tendrá que ser puesto en libertad. Pero me imagino que cuando eso suceda yo ya me habré unido a Danilo. Y entonces seré una señora casada. Y la pesadilla se habrá terminado. Bueno. Ya cumplí con pedirte que por favor vayas a ver a Carlos Alberto. Ahora tengo que irme. Y te acompaño. Gracias. Créeme que tu presencia le va a hacer mucho bien. Trataré de ir. Hasta otro día. Puedes venir cuando quieras. Gracias. Permíteme. Hasta la vista. Sagrario. Por favor avísales a Raquel, a Violeta y a Junior que necesito hablar con ellos. que los espero en la biblioteca. Y pídele a Federico que ayude a Violeta para que la baje. Sí, Virginia. Sagrario. Sí. Si se niegan, diles que es algo que les interesa. Recuerda que del plato a la boca se cae la sopa. Sí, hermanita. Eso es lo que te ha pasado a ti que has anunciado tu boda con Carlos Alberto y nada, que te casas. Pero lo mío es distinto. Yo sí me voy a casar con Virginia. Y muy pronto. ¿Pero tú crees que esa tipa te quiere de verdad? Sé perfectamente para lo que me quiere Virginia, mamá. Y también sé hacer bien las cosas. Pues ten cuidado de cómo las haces, hermanito. Que esa no se piense ni de chiste que va a disponer de lo nuestro. Al ser mi esposa tiene derecho a disfrutar de todo. ¿Ok? Al paso que vas, no solo va a tener derecho la gata esa, sino también todos los parásitos hijos del muerto que son una tribu de vagos. Sí, sí, sí. Cuando se enteren de mi boda con su madrastra se pondrán a esperar todo que le caiga del cielo. Pero no va a ser precisamente así. Ojalá. Entonces puedo dar por sentado que ni tú ni mi papá se oponen. Sacamos algo con oponernos. Ni tú ni Anabela, ni siquiera la beata de Maricruz nos hacen caso en lo más mínimo. Al contrario. Siempre nos llevan la contraria. ¿Tú qué dices, papá? ¿Por qué no me contestas? Porque si te contesto mi voz se va a oír hasta el polo norte. Ustedes nos van a destruir a su madre y a mí. Pero en el castigo llevarán la penitencia. Me pudre verte. No se trata de ninguna tontería. Para mí es un paso importante que voy a dar. Y para ustedes un beneficio muy grande. Bueno, di ya lo que sea. Anoche acepté casarme con Danilo y lo vamos a hacer muy pronto. ¿Y qué con que te cases? Yo no le veo el beneficio para nosotros. Además, es noticia, vieja. No, Raquel. Nunca había aceptado casarme con él. ¿Y dónde está el beneficio para mí? Casada yo con Danilo habrá dinero y comodidades para todo. Ah, sí. Pero administrado por ti. Ya sabemos ya cómo nos va a tocar. Y así no me conviene. No lo cité para saber si les conviene o no mi boda, sino para comunicárselas. Tu jugada es muy clara, intrusa. ¿De qué jugada hablas? ¿Te casas con Danilo para despistar? Estás muy equivocada, Violeta. Para nada. Como ahora Carlos Alberto ya no te va a servir estando en la cárcel, lo traicionas igual que traicionaste a mi papá. Y como más adelante vas a traicionar a Danilo. ¿Qué pasó? ¿Ya te hiciste la prueba? Sí, gracias por traérmela. Pues como me lo dijeron y decían las instrucciones, ahora no nos queda más que esperar un rato para saber. Estoy tan nerviosa. ¿Y qué querías? Dentro de un momento vas a salir de dudas de si estás embarazada o no. ¿Qué bien te conoces, Junior? Pero si llegas realmente a casarte, me imagino que te irás por fin de nuestra casa. No lo creas, Raquel. No puedo abandonarlos, aunque quisiera. Pues ni creas que te vas a quedar y encima nos vas a encasquetar a tu marido. Raquel, en ese momento te voy a dar un motivo para odiarme aún más. En primer lugar, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. No habrá nada ni nadie que pueda quitarme mis derechos. Seguiré velando por todos, igual que siempre. Si me caso, no es obstáculo para que yo siga ocupando en esta casa la posición que he venido ocupando como viuda de tu padre. Y me van a respetar porque yo haré que me respeten. ¿Qué? ¿Acaso por casarte con Danilo te va a aumentar el sueldo para que te sientas más segura y fuerte? No. Danilo no me aumentó el sueldo, pero el casarme con él me da mucha más seguridad. Te casas por fastidiarme a mí, porque me tienes odio y envidia, porque eres una maldita interesada. Pero no te creas victoriosa. Lo mejor que puedes hacer es irte lejos de todos los con quiera, porque ve a quedarte. Pobre de ti, Virginia. Me vas a pasar peor que hasta ahora. ¡Mucho peor! ¿Y? ¿Qué salió? Pues según este color rosa que aquí salió, sí, Lupita, estás embarazada. ¡No, Diosito! ¡No! 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 No, no, no.